Oiga, definitivamente, pues, esto es una pasión, esto nos encanta, y hoy también tenemos un programa muy especial para ustedes, y quiero que Cata, pues, les cuente dónde estamos grabando este programa. Bueno, Carlitos, no solamente para los televidentes es un día muy especial, sino para mí también, porque hoy voy a estar de presentadora, pero también de anfitriona. Pues, les cuento que yo trabajo en este lugar, y acá paso la mayoría de mi tiempo, es un lugar muy especial que se llama California Burrito Co., y está ubicado en el centro comercial Oviedo, en el local 2370. Es muy fácil, la ubicación es en la nueva etapa de Oviedo, y es al frente de las escaleras que llevan directamente a los cines. Oiga, qué bueno. Hola, Carlitos, yo les voy a contar que la novedad de este lugar es que es autoservicio, o sea, que uno puede personalizar el burrito y decir, bueno, yo quiero estos ingredientes, y así se lo van a hacer, además la facilidad de comerlo, porque uno a veces se preocupa mucho que es el lecho río, que la salsa, que de pronto está muy grande, y también, pues, la agilidad en el servicio, que eso es muy importante, porque a veces uno espera mucho tiempo, tiene mucha hambre, y no va a esperar mucho tiempo para un buen servicio. Yo también les cuento que entre los ingredientes hay nueve calientes y doce fríos, pues, que es una gran variedad para escoger, no solamente en burritos, sino en sacos, también tenemos coquetelería, entonces, imagínate qué delicia. Yo les cuento completamente qué es lo que manejamos, Carlitos, manejamos burritos. O sea, por ejemplo, yo llego acá a comerme un burrito y no quiero burrito, ¿qué más voy a encontrar yo acá? Bueno, acá hay diferentes alternativas, pueden encontrar burritos, sacos, ensaladas y quesadillas. Entonces, lo que estaba diciendo Mary, es verdad, usted llega, se acerca a dos líneas que tenemos habilitadas y escoge exactamente con qué quiere su burrito. Tenemos gran variedad de carnes, tenemos cuatro tipos de carnes y tenemos el resto de ingredientes para que los clientes sientan satisfechos y sientan que pueden tener muchas alternativas. Tenemos diferentes combos, entonces, hay nachos, hay cristos con arequipos, que ahorita los van a probar, que les van a encantar, y tenemos diferentes acompañantes. Además, Carlitos, pues yo quiero que Cata se comprometa con los televidentes, de aquí, si alguno viene y pregunta por el programa Modelos, ella va a salir y va a atender personalmente. Bueno, hagan la fila, pues, porque aquí esta bella mujer los va a atender. ¿Cuál es la especialidad? ¿El burro? El burro. El burro es como nuestro producto líder, pero tenemos, pues, pero absolutamente todos son deliciosos porque eso es una franquicia. Y en esa franquicia están todos, o sea, siempre ha sido la garantía de que todos los productos son absolutamente deliciosos, o sea, las personas lo han recibido muy bien. También hemos tenido muy buena acogida y yo, personalmente, he atendido a la mayoría de las personas porque a cargo de todo, Carlitos. Yo ya probé hace ocho días el burro, le cuento que delicioso, delicioso. Bueno, que se me ha pegado de esas pantallas porque ya seguimos. No me ha servido algo delicioso aquí en California. Y bueno, voy a hablar con Julio. Julio, hablemos ahora sí, ¿qué es lo que está comiendo Cata? ¿Qué? A ver, yo, Cata. Carlitos, es que yo no me aguanto, se ve tan delicioso que no puedo esperarlos a ustedes. Bueno, Julio, hablemos entonces, ¿qué le han preparado y qué se está comiendo Catalina? Sí, Carlos, Catalina se está comiendo en este momento un combo clásico de tres tacos. Los tacos son preparados en tortillas blanditas y se le pueden echar dos tipos de carnes y todo lo que quiera la persona de nuestra barra de ensaladas. Tenemos unos 20 ingredientes aproximadamente. La persona lo personaliza totalmente. Bueno, muy bien. Y ahora hablemos, pues, estamos en orden acá. ¿Qué es lo que me han servido a mí? ¿Qué es lo que me voy a comer? Carlos, tú te vas a comer un combo Tijuana Mama que viene con una cerveza. Pueden escoger entre dos tipos de cerveza que manejamos, Corona y Negra Modelo. Viene acompañada de nachos, con guacamole o cualquier otra salsa de las que tenemos. Tenemos el burrito. Es básicamente lo que tú quieras escoger de dos de nuestras carnes y también igual que los tacos, todo lo que quieras de la barra de ensaladas. Tijuana Mama. Sí. Oiga, bueno, ahora sí, Santiago. Hablemos de qué es lo que le han servido a lo que había, porque ya Melisa prácticamente ya se lo comió, lo que había de Melisa. ¿Qué le sirvió a Melisa? Bueno, Melisa, no se aguantó la quesadilla. La quesadilla nuestra es básicamente la misma tortilla blanda que es de harina de trigo. A esta tortilla le ponemos dos porciones de queso, una porción de carne que puede ser pollo, cerdo, res, carne desmechada y una de las salsas rojas. Siempre la acompañamos de guacamole y sour cream. Eso es básicamente lo que ella no se aguantó. Bueno, y al camarógrafo, pues creo que le han servido algo muy bien. Carlos, esa es nuestra ensalada. La ensalada es básicamente, es fácil pensarla como un burrito, un burrito sin tortilla y sin aluminio. Ya sabes, California, burrito, co, se, yo la distingo.